¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Es porque le pega Manuel Caballero desde su casa! Y marcó un golazo. ¡Gol! De Manuel Caballero. Madre del amor hermoso. Cómo la clavó en las cuadras el jugador jerecista. ¡Qué pegada tiene este chaval! ¡Se apuso! Aunque ahora será el balón, el que tiene el balón. La cuerda hacia el interior del área para Barba. El balón le cae a Manuel Heredia, que le viene perfecto para el azul. ¡Pero le pegamos! ¡Gol! 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 Lo hizo Manuel Heredia. Espósito, Espósito, Espósito se marcha a línea de fondo, la juega atrás. ¡Se va a dar una rueda! ¡Se va a dar una rueda! ¡Se va a dar una rueda! ¡Gol! 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 ¡ spray! ¡Gol! ¡Gracias por ver el video!